Buenas tardes, aquí estaremos con un gran y hermoso acto musical con nuestro amigo Diego Gallardo. Gracias, gracias. La de esta ciudad de agraciación, porque es esto, 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 es esto. Gracias. 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 Ahora, vamos a presentar al artista del Colegio Planeros, Pablo Andrés Breyer-Arande. No hablen de pocas palabras, no dice casi nada. hable por favor agradezca caray animadme porque me compré un metalón hay amada que me compré un metalón aplausos